Si me querés agradecer regalame un par de empanadas Dale, vaso mía, yo no soy acá No, pero, posta Ese celular te lo salvé porque te lo chafaban de una Te tapa la mesa, te tapa la mesa allá Lo demás es afuera en la calle La verdad que no me di cuenta Loco, mal No, no me di cuenta, no me di cuenta No, bien, hombre, a mí me gustaría que si me pasa algo así me lo dé algo No, es que yo generalmente, yo soy así Yo también porque me han afanado herramientas de laburo muy caras y me cuesta un huevo reponerlas Entonces cuando vi que dejaste el bicho ahí, más con lo que salen ahora Si, encima te tiene como 7 años, pobrecito, ya está Esa luz, por más que lo apagues al teléfono, ya prendida No, 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 pero no te duraba nada Y pasa cualquier artículo que se lo lleva Ahora tu amigo también lo dejó ahí, ¿sabés por qué? Porque lo dejaste vos acá abajo Y el plástico de arriba Ni siquiera se vio la luz En ese mármol no se ve la luz, exactamente Pero bueno, ¿qué vas? Con suerte Master De nada Nos vemos, gracias, cuídate Muchas gracias Gracias ¿Aしました? Gracias Gracias